Suave, 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 suave social de las noches del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo rápido y no tengo cura, con altura, y de joven para la sepultura, con altura. Pa' que quede lo que yo hago dura, siempre dura dura, demasiadas noches de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura, y de joven para la sepultura, con altura. ¡Chipabe! La Rosalía. El ballet oficial de las noches del fútbol. ¡La Rosalía! Gracias, chicas. Gracias y seguimos en las noches del fútbol. Vengan.